Ser el primero es un honor para mí, pero realmente, como te dije, nunca me he ido y nunca he querido pensar en otra posibilidad que no sea San Antonio FC. No, para mí es primero que todo seguir en esta ciudad, en este equipo, en esta organización. Quiero dejar muy claro que este es el lugar en el que Rafael Castillo siempre quiere estar y en el que como jugador y en muchos años y con esta organización, quiero seguir proyectándome en el deporte de este país. Espero que sea acá en esta ciudad. Si Dios me tiene para ir a otro lugar, pues es imposible cambiar las cosas. Pero mientras en mis manos esté poder seguir en esta ciudad, siempre voy a estar identificado con esta ciudad y estos colores. Gracias. 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 Gracias.